Te juro que no puedo yo creer que me hayas engañado así que Si tú me hubieras dicho la verdad que nunca me quisiste, qué maldad Siempre creí en ti, yo nunca te encontré, cuéntame, cuéntame, me engañabas, temblabas Tonto de mi creí, como un niño inocente creí, por tu me dejas así, en el mundo sin luz que seguir Voy a llorar y no por ti, pero algún día tendré que mirar, quedará como el sueño femenino Tanto dolor que yo siento por ti, voy a llorar y no por ti Que al Dios entero le voy a pedir, que te perdone que cuide de ti Y que no vuelvas a ver más de ti Voy a llorar y no por ti, pero algún día tendré que mirar, quedará como el sueño femenino Tanto dolor que yo siento por ti, voy a llorar y no por ti Y al Dios entero le voy a pedir, que te perdone que cuide de ti Y que no vuelvas a ver más de ti Voy a llorar y no por ti, voy a llorar y no por ti, pero algún día tendré que mirar, quedará como el sueño femenino Voy a llorar y no por ti, voy a llorar y no por ti